A lo largo de la historia, el enigma que rodea la desaparición de civilizaciones antiguas ha intrigado a arqueólogos, historiadores y entusiastas de la historia. Más allá de las civilizaciones bien conocidas como los mayas, aztecas e incas, existen otras que, de manera igualmente misteriosa, desaparecieron dejando preguntas sin respuestas. Por lo cual te contaremos de ocho civilizaciones que desaparecieron de forma misteriosa. Globis, Estados Unidos La cultura Globis, conocida por su habilidad en la caza de grandes mamíferos, desapareció en un misterio que ha perdurado durante siglos. Se especula que su extinción podría haber estado relacionada con la mini-edad de hielo, que afectó drásticamente su entorno. Otra teoría inquietante sugiere que un impacto de asteroide pudo haber desencadenado eventos catastróficos, lo que los llevó a su misteriosa desaparición. Caral, Perú La ciudad sagrada de Caral, con su avanzada estructura social y científica, cayó en el olvido alrededor del 1800 a.C., debido a una combinación de fenómenos meteorológicos extremos y devastadores terremotos. ¿Fue realmente un desastre natural lo que provocó su abandono? ¿O podría haber existido un misterio aún más profundo relacionado con creencias espirituales o conflictos internos? ¿Tú qué opinas sobre esto? Gobelik Tepe, Turquía Este antiguo lugar de culto, joyas construcciones, fueron enterradas deliberadamente, ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. ¿Qué razones impulsaron a esta antigua civilización a ocultar sus creaciones y abandonar el sitio? El misterio se intensifica al considerar la posibilidad de que esta ciudad fuera en realidad un lugar de importancia religiosa o incluso un observatorio astronómico. Napta Playa, Egipto Situada en el desierto de Nubia, Napta Playa, fue el hogar de una civilización avanzada que aparentemente desapareció sin dejar rastro. Aunque algunas teorías sugieren que contribuyeron al surgimiento de las grandes ciudades a orillas del Nilo, aún no se sabe por qué abandonaron esta enigmática región. Catalhoyuk, Turquía La misteriosa desaparición de la cultura del Valle del Río Indio en Ajarapa ha desconcertado a historiadores durante siglos. Invasiones extranjeras, inundaciones, son las teorías predominantes. Pero, ¿y si el misterio es más profundo de lo que parece? ¿Podría haber existido conflictos políticos o incluso fenómenos sobrenaturales que llevaron al colapso de esta civilización? ¿Tú qué opinas? Rapa Nui, Chile La enigmática Isla de Pascua, con sus enormes moáis, fue una vez el hogar de una sociedad avanzada. Sin embargo, la población disminuyó drásticamente antes de la llegada de los europeos, y el misterio sobre esta disminución persiste. Aunque las luchas internas y la mala gestión de los recursos son teorías iniciales, investigaciones más recientes desafían estas explicaciones convencionales. Kaokia, Estados Unidos La civilización de Kaokia, con sus impresionantes montículos, desapareció en un enigma arqueológico. A pesar de las diversas teorías que apuntan a la sequía, la deforestación, las inundaciones y los conflictos internos, la razón detrás de su colapso sigue siendo un misterio no resuelto. A finales del siglo XIII, la misteriosa desaparición de la civilización Anasazi dejó a los investigadores perplejos. La falta de pruebas concluyentes ha dado lugar a teorías que van desde la sobreexplotación del medioambiente, hasta incluso afirmaciones de adopción extraterrestre. ¿Qué fuerzas ocultas podrían haber provocado el repentino misterioso colapso de esta civilización?